La baby tiene cuarto, yeah Llegó en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer, yeah Se me pegó como los pejos al carro La baby se cruza y le gusta lo caro Me hace un taco pero yo le disparo Me mandó una foto cuando le di follow, yeah Un culo así ya no se consigue Esa nuevecita salió del dealer Se roba el pecho y le cae, mire Yo soy su coneja, soy su dealer La baby tiene cuarto Que vengo a hua tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer, yeah, yeah, yeah Ella tiene cuarto, tiene huaua, tiene culo Y se metió al jeep pa' ponerlo más duro Subo una foto y siempre yo la gasturo Y el pie de foto ya no lloró la gastura Ese gato está perdida, no tiene dueño Arquitecta está construyendo sus sueños Y a todo que se la enseño Me dice esta buena, esta picante de la peño Ella se va a virar, no anda sol María tiene el sugar, la compiste aسar de joe en la ciudad 9 La baby tiene cuarto, yeah, 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 yeah Llego a huaua tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, hey, yeah, yeah, yeah Bailando reggaetón, yo se la dejo caer De la heredaria Tan pequeña la chorri pero andanza Despia cabeza mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene tique, tique y se la vive Deja en visto a todo el que le escribe Esta apuesta pa' contar, pa' la calle y gastar Socio no te complique Y no, le hables sin arte cuarto y reggaetón Ella es un crimen La baby tiene cuarto Llego en huevo a tinta y con arope y te quedo duro al gimnasio Bailando reggaetón, yo se la dejo caer Ya no te la toco ahí, mi edad Ay, la vimos y la pasamos bien Sí, la pasamos súper bien Te la quedas dando vueltas Yo me hice, tú solamente estabas en la esquina de vueltas Yo me hice una maquina ¡Gracias!